En mi cabeza tengo arena y yo quiero gritar Brilla tu flor primaveral Salud, vestido de mar, ganas de volar Brilla tu flor primavera Es igual que la noche termina Siempre envuelto en prestar Pasar a la orilla del mar En mi cabeza tengo arena No me deja pensar Brilla tu flor primavera Salud, vestido de mar, ganas de volar Nada es igual que la noche termina Salud, vestido de mar, ganas de volar Nada es igual que la noche termina Salud, vestido de mar Salud, vestido de mar Salud, vestido de mar, ganas de volar Nada es igual que la noche termina Salud, vestido de mar, ganas de volar Nada es igual que la noche termina Salud, vestido de mar Salud, vestido de mar Salud, vestido de mar Gracias por ver el video.